La Policía Nacional activó varios equipos de búsqueda con la misión de encontrar, esté donde esté, a John Percival Matos, a quien vinculan en el asesinato de un vigilante privado durante el asalto a un camión blindado en Bellavista Mall. Leighton Mejía también en directo ya con nosotros. Nos amplía Leighton. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El vocero de la Policía Nacional dijo que hasta el momento la uniformada no sabe cuáles son las razones por las cuales John Emilio Percival no se ha entregado a las autoridades. En la realidad es que lo estamos buscando. Hay varios equipos de la Dirección de Investigaciones Criminales. Exhortó al acusado a que se entregue a las autoridades por las vías que considere pertinente. Le estamos reiterando cada instante que se entregue a las autoridades. Hasta ahora no se ha entregado. Nosotros seguiremos buscando hasta que lo localicemos y lo aprecemos. Con respecto al asesinato de un primer teniente del ejército y su esposa en San Cristóbal, dijo que hay 24 policías detenidos para fines de investigación. Fueron puestos a disposición de la justicia, aunque la investigación preliminar determinó que 8 de ellos dispararon sus armas. La dirección de la policía dispuso que fueran los 24 para que sea el Ministerio Público quien individualice y le haga la acusación formal a lo que entienda que tienen alguna responsabilidad en el hecho. El vocero de la Policía Nacional ofreció sus declaraciones en el pabellón de la Policía, donde se están ofreciendo diversas actividades con motivo de la Feria Internacional del Libro. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, Katherine. Muchísimas gracias, Leighton.